Sabes que tenemos el power, ninguno sale con nosotros, o sea tú estás loderoso, mucho chicle, un flow bellacoso, en grilletas se cantan sin esposo, hoy me veo como nebuloso, maleantoso. Soy yo, la calle como que me da poder, mis títeres salen a responder, a los manos te las voy a dejar caer, una más Roma y te vas a joder. La calle como que me da poder, mis títeres salen a responder, a los manos te las voy a dejar caer, una más Roma y te vas a joder. Amén. Estoy aquí de pico en vida, soporten a venir mientras yo viva, yo sé que fastidia, que estén llenos de envidia, tú quieres problemas, pues baja pa' Siria. Más odien, más fama, más girl y más money, el hijo de puta es carbon fight, el lápiz de la Sony, más corta, más palo, más peine, más loco, aquí tenemos power como el difunto coco. Las botellas son gold, platino y blue, si no hay perco me siento frío con mi glue. Chotan en la fede, se mudan pa' afuera, si no cae una gata, me llevo una mesera. Más aliante, no estamos en los tiempos de antes, los que te vistas de curvy, siempre te vas pa' ti. Como el pongo de San Dulce, yo tengo poder, pa' quitarte las tetas y vuelves a pasar. Se están dando quejas, sé que mi presencia te acompleja, yo trato de ser humilde, es que el flow no me deja, así que límpienme en el círculo y despeje en el centro, que llegue en el 350 con los guantes por dentro. Tengo puñeta, ten cuidado aquí en tu recta, que se me entreparon las chuletas. El talento que yo tengo es natural desde la cuna, me leyeron el futuro y ya se están matando por mi fortuna. Y ahora tengo el poder para deshacer y hacer que entierren a todo el cabrón que no me quiera ver crecer. Y punto, no le busqué vueltas al asunto, te compro un pasaje pa'l país de los difuntos. Dicen que tienen flota, de guagua carota, y si me le meto a la cuenta están en bancarrota. Después de este palabreo que escupí en la calle, van a gritar por Henry Pee, el chanteo del MVP. El diablo moviendo kilos como Pablo, Mubi tiene 12 aquí, Yoshi tiene 6 carbón, men diablo, y te esperamos al frente Rick Carlton, y te disparamos hasta que te partamos en canto. Te grabando putas como Farruko, habla mierda y con el R la cara te machuco. Te matamos y te robamos los cosos, yo soy un demonio como el oso. Y punto, con voy, con kendo, las pistolas y la gendo, los rifles son fulles, te matamos hasta el reverendo. Al diablo le arrancamos los cuernos, y donde yo te vea te voy a levantar el inquieto. Todo este dinero que hice me dio poder, el rifle en la cara te lo voy a poner, si tu jefe va a hierar se va a caer, y pa' tu casa se nos vamos a meter. La calle como que me da poder, mis títeres salen a responder, a dos manos del agua dejar caer, una maroma y te vas. La calle me dio poder como se la dio a John Gotti, no me ronques de tablo con caballos troquis, te pones bruto y de una te tumbamos la tabuel, tú chorillamas porque sabes que tenemos el power, una meta de números y letras, rápido como balas de metra, todas las baby se mojan, me tiran privados diciendo que eres que le metan, un par de meses les cambian el juego, colega no miren pa' acá con el ego, tenemos el piquete, soy el que le mete, el que graba conmigo, si uno lo vengo. Sigue brincando con él, oye los saltos, cuida el pellejo, que en la pista no estamos parejos, cuando bajen las guaguas, con tararato, volumen viejo, vas a ver como lo ha capito el manejo, venga que le has visto el cruzo, en paribus, porque al que cojamos las discos, se le va la luna, estamos en black y cabrones, estamos en bucanas, te cogemos las gatas, te clavamos la hermana, nadie me dio poder, por mis cojones lo agarré, pero voy a decir que si, pa' que se sientan bien, no se la vivan, que aquí estamos lo más que escribimos, y ustedes detrás de los culos, que ya les metí más. Ya, con nosotros no me dan poder, si no tienen pa' responder, a mí no me la va a vender, una película y la vamos a ver. En la calle se levanta, a estas alturas el suero, quien lo aguanta tú matas, pero le debes una vela, cada santa carga escanel, dime que cace, fue el que te hizo, si lo que haces es botar los peines, del segundo piso, muchachones, el aceite no me traten, de medir la corte, es parte de la combi, y el cargo mande a pedir, pa' la tapia, le sentí una puta, y la terapia, y el más duro ahora respira, con un tubo por la tráquea, jaula, aunque fuese de oro, prefiero la muerte, y que me entierren, como el baúl de los tesorros, yo no fumo grama sin esa web, beba ante este vino, que aquí las botellas, son pa' los del power, mi carrera sube de precio, y sigo pique tú, saliendo de ingenio, para nemesio, jodiendo a esta gente, no hay lápiz, que los defienda, más pega luna, que su fama nunca descienda, la calle como que me da poder, mis títeres salen a responder, a dos manos del agua, dejar caer, una maroma, y te va a joder, la calle como que me da poder, mis títeres salen a responder, a dos manos del agua, dejar caer, una maroma, y te va a joder, Nandito apuntamos otra queja, que este cabrón, tiene mi nombre entre sus cejas, yo no sé quién lo controla, todo lo maneja, pero dale mi de fuerza, pa' brincarte como reja, hoy puede ser un día hermoso, cuando la muerte cobra, no hay reembolso, ni break pa' sacarte la glow del bolso, hay gente que tiene power, y le meten baby, por eso no esfuerzo, janguiaste con treinta, y que metieron treinta encima del torso, yo que ustedes voy comprando malos nuevos, porque estás en puertos nuevos, no te den el frente de los culos nuevos, subo precio y de tamaño, traté de hacer el baño, metan pie pa' que caminen amuleta, el resto del año baby, quiero ser un ejemplo, como Luther King, bajas de billetes verde encima de la cama queen, llenar el sol y el centro convención, el hielo Halloween, yo lo que quiero es que lloren, que lloren top low baby queen, improvisamos el plan, disfrazó de bucha como Mulan, y van balan, te vamos a jalar lejos pan, si resbalo te pago, si no la jalo te trapa, la Halloween la vida te da un par, lo que es fiel, su demonio es Juana Mato, te apunta en el anaquel, va pa' el sótano en la tierra, y el puerto por Anuel, cuidao con lo que escriben el papel, tengo gatillero, que le paso tierra y tierra, van a beber, coge la cuento, siéntense en y tome el asiento, acostamos entre tierra y cemento, respiro, un carro a carro y luego reviro, miro adentro el carro, a ver si la esposa aguanta los tiros, Grey Gu, 512 Stray Bu, que moriste canto de puta, pa' que sigas potiéndome el Facebook, te rollamos en agua, te rompimos la guagua, Juana Mato acá, que mamá, el terremoto 10 del escala de Richard, me han traído todo el bullpen, se les saca agua a todos los piches, huele biche, te pica que siga sonando spicy, terrorista lirical, suelto bombas como el ISIS, poder aprender a estar descalzo en el infierno, unir todos los caseríos, y crear nuestro gobierno, que sueño sea real, que todo el mundo tenga los suyos, poder tienen los combos, y se caen por el orgullo, la calle es la calle, la prison es la prison, y un jefe tiene power, mientras exista la ambición, el veterano, ni cobia aguanto la de un season, estoy metiéndole bellaco, con un miembro y dos páginas en un triso, 2016 que van a decir al respecto, cada año me convierto en un nuevo prospecto, chico no es lo mismo sonar el a 100 por 35, que controlar el mundo desde Puerto Rico, ZIWAND, ZIWAND, We got power, we got power, remember, bitchy boy, Merekeli, Jouni, los de mayor ascenso, el g, el de la voz, la voz, pucho, lección, la bruua, carbon fiber, music, la verdadera nueva, niños, Ozuna, Vigil en la casa, puñeta, el sello, díselo y el car, mi peña, boca, dímelo Benny, almighty, díselo Nandito, mando con custom, esto es Casa Blanca Record. Toca en la mara, ir metiéndolo, iluminati, me va a caer la madre Lucifer.